Navidad, todo en silencio, usted rezando solo, totalmente solo, y se le aparece el niño Jesús. Ahí, justamente la noche de Navidad, ahí en Nochebuena, lo ve a los ojos, ¿qué ojos que tendría el niño Jesús? ¿No le parece en la novena se habla de eso? Le ve, los niños en general tienen unos ojos preciosos, llenos de inocencia. Lo ve a usted, el niño Jesús, directo a los ojos, y le pregunta a usted, ¿qué me vas a dar de Navidad? ¡Pum! ¡Una bomba! ¿Qué no dirá el alma? ¿Qué no sentirá cuando uno, si le llegase a uno a pasar esto? Bueno, el caso existió en la vida real, y la respuesta, sobre todo la respuesta que viene después del niño Jesús, cambió una vida totalmente, y volvió a una persona santa, santa de altares, tal cual. ¿Quién es? Quédese, por favor, le ruego, hasta el final de este video, porque esta historia es justo la que necesitamos para vivir una santa Navidad. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda, y este es su programa, del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy es lo sagrado, y es el culo. Hay tantas maravillas realmente en Navidad, que uno tiene que, uno podría decir, degustarlas. Entonces, porque nos acercan cada vez más a Dios, nos hacen creer cada vez más en Él, y que uno se sorprende, que uno no la sabía antes. Bueno, vamos a leer justamente esta historia de un gran, gran, gran santo, que le pasó esto de aquí. De hecho, esta historia le digo muy en confianza. Me toca mucho, porque esta es una de las historias, cuando yo me convertí, que más me tocaron el corazón, sobre todo este súper santo, que vamos a hablar un santo encima, así de una, de Estridón, una ciudad que ya desapareció. Pero bueno, vamos a hablar justamente de esto. Antes no se olvide, por favor, de suscribirse en este canal, de hacer clic aquí en el botón de abajo, que dice suscribirse, activa la campana, y le pido muy especialmente que comparte estas historias, que tan poco se conocen. Hoy en día la gente pasa compartiendo memes, cosas así, que no tienen demasiado contenido. En cambio, estos tipos de mensajes pueden cambiar vidas, y usted puede ayudarnos a llegar a las personas que Dios quiere que lleguemos, porque estos mensajes ciertamente buscan así a quién llegar, a qué corazones llegar. Ayúdenos compartiendo, es un instrumento de Dios en ese sentido. Bueno, vamos a hablar justamente de este gran santo, que es San Jerónimo, que era un súper devoto del niño Jesús. De hecho, yo no sé si usted sabía, pero él, yo no sé si usted sabía, pero él fue, ahí en Italia, en Roma, hay una de las principales iglesias, sí, es San Juan de Letrán, si no me equivoco es San Juan de Letrán, o Santa María la Mayor, no, estoy casi seguro que es San Juan de Letrán. Hay unas reliquias súper especiales, que son el pesebre, sobre las dos iglesias, usted me pone en los comentarios, tal vez usted conozca. Ahí está, en una de estas dos iglesias, si no me equivoco, San Juan de Letrán, si usted sabe, pone en los comentarios, está las reliquias del pesebre, así, pedazos de madera del verdadero pesebre, donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Ya, eso de ahí fue llevado a Roma por San Jerónimo, justamente porque él era un gran, gran devoto del niño Jesús. Y él nos cuenta esta historia, que en el fondo tiene que ver con la oración, con la oración frente al niño Jesús. Él se quedaba rezando horas, y horas y horas, ahí en el PC, en el, sí, digamos, en la pequeña cueva de Belén, lo que hoy es actualmente la Basílica de la Natividad. En esa cueva, que antes no había basílica, se quedaba rezando horas, 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 y me parece tan bonito, porque esto es algo que al Padre Pío le gustaba mucho. Él decía, esto es parte del calendario, que por cierto, lo voy a poner aquí. Si usted todavía no ha llamado, le pido que por favor lo haga. Este es el calendario, que estamos ofreciendo a todos los que se inscriben, en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, que tiene pensamientos del Padre Pío en todos los meses. Usted puede llamarle, llega en México, en Estados Unidos, o en Ecuador, a estos números puede llamar. Y él decía, el Santo Padre Pío, la oración es una conversación íntima con Dios, íntima. ¿Usted con quién tiene conversaciones íntimas? ¿Algún mejor amigo, su madre, su padre, sus hijos, de pronto, ¿no? Su esposo, su mujer. Y la oración bien hecha, por eso, toca el corazón de Dios. Ahora, esta oración que vamos a ver en el video de hoy, tocó realmente el corazón, y no solo de eso, sino del niño Jesús. Miren, la Santa Iglesia Católica, ha reconocido siempre a San Jerónimo, a este gran santo, como un hombre elegido por Dios, para explicar y hacer entender la Santa Biblia. ¿Sí? ¿En qué tiene que ver? Y bueno, de hecho tiene que ver, pero ¿cómo se va relacionando esto de entender la Santa Biblia con la historia del niño Jesús? en lo siguiente, miren, por eso él ha sido nombrado, patrono de todos los que en el mundo, se dedican a entender, amar, y hacer amar, la Sagrada Escritura. Él es el patrón incluso, San Jerónimo incluso, es el patrono de los traductores, porque él fue el que tradujo la Santa Biblia a latín, ¿no? El Papa Clemente VIII, decía que el Espíritu Santo, le dio a este gran sabio, unas luces muy especiales para comprender mejor el Libro Santo. Eso es curioso y muy bonito, porque él tenía, como dice este Papa, una gracia especial que el Espíritu Santo le había dado para hablar sobre la Biblia. Ahora, es curioso, es muy curioso, que justamente a este santo le haya sucedido esta historia en Navidad, porque él sabía tanto de la vida de nuestro Señor, que justo le sucede a él. Y así, él llegó, él quería entender tanto la Biblia y se dedicó tanto a la Biblia, que él fue a vivir 35 años, desde cuenta, vivir, migrar 35 años y vivir en otro país 35 años, hoy es mucho. Si yo le dijera, mire, yo viajé, no sé, Estados Unidos, ya voy 30, 35 años, muchas personas que lo ven, saben eso. O sea, que tanto tiempo uno puede estar fuera de su país amado, ¿no? 35 años es bastante. Ahora, imagínese 35 años en el siglo III, cuando no había ni aviones, ni WhatsApp, o sea, lo que era migrar realmente, ¿no? Mire, 35 años fue al país donde vivió Jesús y los grandes personajes de la Santa Biblia. Y él ahí, donde enseñaron, donde murieron, donde estuvieron, todo ese contexto de la Biblia, eso le dio estar ahí en medio, le dieron las mejores luces y las mejores palabras para poder explicar lo que decía la Biblia, el Libro Santo, ¿ya? Lindísima la historia, me pone, le agradecería muchísimo que usted me ponga en los comentarios si conocía esto o no. Ahora, ¿qué sucedió la noche de Navidad? Justamente en estos 35 años que San Jerónimo pasó allá, le sucedió lo siguiente, mire, se cuenta que una noche de Navidad, justamente, después de que los fieles que estaban ahí se fueron a la gruta de Belén, el santo se quedó ahí rezando solo, lo que yo le decía al inicio, ¿no? Se quedó él rezando, usted imagínese esto, lo que está en este calendario de aquí, ¿no? Y le dejo aquí los números realmente para que nos ayude a distribuir este medio de apostolado, este calendario, que es realmente lo que el santo padre Pío menciona aquí, Este es en el mes de junio del 2023 que usted va a ver que en un abrir y cerrar de ojos ya estamos ahí, que la oración es una conversación íntima con Dios, muchas personas, yo no he tenido la gracia, la honra de ir a semanas a Tierra Santa, pero muchos que van allá me dicen que a veces se quedan horas, pero horas cuando digo son ocho horas, diez horas, rezando en un sitio donde se sienten sobrecogidos, usted imagínese un San Jerónimo, un santo de esos antiguos, rezando solo en la cueva de la natividad, que tocante, ¿no le parece? Y le sucede lo siguiente, mire, se le aparece el niño Jesús, mientras él estaba rezando ahí se le aparece el niño Jesús y le dice, Jerónimo, por el nombre, imagínese que le dijera usted, como a mí me dijera Cristian, usted le dijera, no sé, María, Claudia, no sé, Manuel, Juan, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Claudia, 25 de diciembre, cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, y le pregunta a San Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Le pongo realmente esa pregunta, no es por darme vuelta solamente, sino para que realmente usted piense, póngame en los comentarios, ¿qué le responde al niño Jesús a usted? ¿Qué le responde? ¿Qué le da? ¿Qué darle al Rey de Reyes, al que nos ha dado todo, al que nos dio la vida, la familia, ¿qué le damos? Bueno, San Jerónimo, le responde, Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo, de todo, como mejor te parezca, le dice, te doy mi salud, mi fama, llévate lo que quieras prácticamente, ¿no? Pero el niño Jesús, le responde, ay, 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 mire, ¿qué le parece a usted en este caso? Y que el niño Jesús le respondiera esto, yo no quiero eso Jerónimo, no me puedes dar algo más, imagínese, usted dice, te regalo mi salud, mi fama, mi honra, pero, y el niño Jesús le responde, yo no quiero eso, así, ¿qué puede ser? Entonces, claro, yo no me imagino la cara o el sentimiento que tendría San Jerónimo, ¿no? Y él le responde, ¿no? Oh, mi amado Salvador, dice, exclamó el anciano, por ti ya repartí todos mis bienes, le dice, ¿no? Yo ya no tengo nada más, como la canción del tarbolireo, ya sabes que soy pobre, ¿no? Ya no tengo nada más que puedo entregarte, todo lo repartí ya entre los pobres, por ti, le dice San Jerónimo, por ti me he dedicado mi tiempo todo, a estudiar las sagradas escrituras, ¿qué más te puedo dar? O sea, ya no tengo, no te doy nada más porque ya no tengo nada más, le dice San Jerónimo, pero mira estas palabras tan fuertes, si quieras, si quisieras, te doy mi cuerpo, para que lo quemes en una hoguera, y así poder desgastarme todo por ti, se imagina eso, ¿no? Esa es la respuesta de un santo, si quieres te doy incluso todo mi ser, mi cuerpo incluso, qué malo para decir que me quemé por ti, qué conversación, ¿no le parece? Póngame en los comentarios, ¿qué le parece? Y no se acaba, imagínese falta encima, para desgastarme todo por ti, y el niño Jesús, adivine qué le dijo, adivine qué le dijo, pero yo no quiero eso Jerónimo, Jerónimo, regálame mejor tus pecados, para perdonártelos, ¿no le parece increíble? Jerónimo, regálame mejor tus pecados, para perdonártelos, eso le dice también usted, a usted el niño Jesús, me lo dice a mí también, ¿por qué no darle los pecados a San Jerónimo? Perdón, perdón, ¿por qué no darle, me emocionó la historia, ¿por qué no darle nuestros pecados al niño Jesús? Para que los perdone, en el sacramento de la confesión, claro, ¿no? ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no darle ese regalo de corazón de Navidad? ¿no? Porque es curioso, y muchas personas, una persona comentaba en el video, y me pone usted qué opina, y de hecho el comentario de esta persona está bien, que dice, no, nosotros no deberíamos pedirle a Dios, deberíamos más bien darle a Dios, eso es súper correcto, porque uno no puede ser egoísta con Dios, pero, la mejor forma de darle algo a Dios, es ofrecerle esto, nuestros pecados, tal vez para que los perdone, ofrecerle nuestra miseria, en el sentido de decirle, Dios, sin ti yo no puedo nada, entregarle justamente eso, hablábamos justamente de los regalos católicos, en el anterior video, y esa es una forma importante, como por ejemplo, bueno, este de calendario, que ya le voy a hablar un poco más adelante de él, o este mismo tipo de cosas, que realmente le dan un sentido espiritual a la Navidad, el santo, San Jerónimo, se echó a llorar, telemoció y exclamaba, loco tienes que estar de amor, cuando me pides esto, San Jerónimo le dice al niño Jesús, y se dio cuenta de lo que más deseaba Dios, es que le ofrezcamos los pecadores, un corazón humillado y arrepentido, que le pide perdón, por las faltas cometidas, por eso yo le decía al inicio del video, usted tiene esto para regalarle al niño Jesús, ¿quién no tiene un corazón pecador? Quien dice, no, yo estoy, yo tengo un corazón al día, súper bueno, el que dice eso ya pecó de vanidad, de entrada, entonces, ¿por qué no ofrecerle ese corazón arrepentido, por todas nuestras faltas? Una cosa le pido de manera especial, algunas personas igual comentan, miren, esta de aquí, y le pido de manera, si usted se quedó hasta el final de este video, le voy a pedir de forma especial esto a usted, usted recibió evidentemente una gracia, porque muchas personas se salen en el video, miren, esta es una forma de ayudar al apostolado, el sagrado corazón de Jesús, lastimosamente la campaña no ha ido tan bien, y tenemos tantas necesidades para el 2023, necesidades de apostolado, pero como las cuentas no se pagan con Ave Marías, ojalá fuera así, necesitamos ayuda, esa ayuda la confiamos al corazón de Jesús, y a sus devotos, le quisiéramos hacer llegar a usted, este calendario del 2023, como una forma de agradecerle su ayuda por el apostolado, por favor llame a los números que aparecen aquí en pantalla, en México, en Estados Unidos, o en Ecuador, para que usted pueda ser parte de este apostolado, para que el 2023, usted sea parte de este apostolado, y recibe este calendario, como una forma de apostolado continuo, en favor del sagrado corazón de Jesús, aquí están, tiene frases del corazón de Jesús, los santos, es decir, un calendario católico, y una forma de mostrar en público, en su casa, sin decir nada, en su casa, en su oficina, que usted es un devoto del corazón de Jesús, hágalo, y sea parte del grupo de familias del corazón de Jesús, que Dios le bendiga, de manera especial por su ayuda, que la Virgen Santísima le bendiga, que el sagrado corazón de Jesús, le proteja de manera muy especial, no se olvide que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo pueda hacer en esta imagen de aquí, y los videos que yo dejo a mis lados, son de gran gran provecho para la vida espiritual, le pido por favor que los mire, y se siga acercando de esa manera al corazón de Jesús, que la Virgen Santísima le bendiga, y si ella permite, nos vemos también el día de mañana.